Bienvenidos a tu canal de remedios caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. Vas a querer prepararlo todos los días. Este remedio es para bajar de peso. Cuando de bajar de peso se trata, las mujeres podemos recurrir a un sinnúmero de opciones o remedios. Por eso, te recomendamos este remedio, un té que es la mejor mezcla para adelgazar. A partir de esto te contamos para qué sirve y cómo prepararla para adelgazar, sobre todo si lo consumes regularmente. Comenta si eres de esas personas que hace de todo para perder peso y si lo has logrado, qué medios utilizaste. De acuerdo con estudios publicados por el Diario del Metabolismo, la canela es un condimento que interviene en las células grasas y es capaz de eliminar la grasa acumulada. Además de ser una especie que se utiliza en la cocina como complemento para darle sabor a los platillos, también es utilizada como remedio medicinal. La grasa acumulada puede ser complicada de eliminar, pero este condimento la quema al instante. Otros beneficios que le atribuyen a la canela son, mejora la circulación. Es considerado un anticoagulante que ayuda a evitar que la sangre se coagule y las arterias se bloqueen. Diabetes tipo 2. La canela ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Reduce la inflamación. La canela es un potente desinflamante, sobre todo a nivel gastrointestinal. Elimina hongos. Es un antibacteriano natural que se utiliza como remedio natural para eliminar los hongos. Antes de continuar, no olvides compartir esta información con tus familiares y amigos para que de esta manera pueda llegar a más personas que necesitan saber esto. El otro ingrediente de la mezcla es el comino. El comino también es un condimento, una especie que al igual que la canela, contiene propiedades adelgazantes. Una de las más sorprendentes es su capacidad de absorber alimentos. Dentro de sus beneficios se encuentran, ayuda a perder peso. Cuenta con diversos ingredientes activos que estimulan la liberación de los jugos gástricos y digestivos, acelerando el proceso de digestión y al mismo tiempo ayuda a sentirte satisfecho y mejora las funciones gastrointestinales en general. De pura toxina. Al reducir la toxina en el cuerpo y estimular tanto los riñones como el hígado, es la mejor opción para perder peso. Debido a que mejora la función metabólica, ayudando a quemar más grasa y calorías. Fortalece el sistema inmune. Cuenta con una serie de antioxidantes que respaldan este sistema. Y cuando hay menos anticuerpos, puede funcionar de manera eficiente, incluso en sus procesos naturales como al quemar calorías. Ayuda a dormir. Algunos elementos en el agua de comino también te facilitarán el sueño. Al descansar, tu cuerpo evitará almacenar exceso de grasa y energía, tal y como lo hace cuando estás bajo estrés. Aunque pienses que se trata de otro truco para adelgazar, debes saber que se ha realizado una extensa investigación sobre los efectos de ingerir esta bebida y los resultados han sido favorables. ¿Cómo emplearlo para adelgazar? Puedes prepararlo con ramas de canela o en polvo. Coloca dos ramas en un recipiente de 250 mililitros de agua o una cucharadita de polvo. Después, agrega una cucharada pequeña de comino y deja que las propiedades de los ingredientes se desprendan en el agua. Después de 15 minutos a fuego lento, retira de la lumbre y déjalo reposar otros 10 minutos. Recomendación, si lo consumes por las mañanas y en ayunas, tendrás mejores resultados. La mezcla se absorberá de la mejor manera. Como podrás ver, es muy sencillo de preparar. Consume canela y comino tres veces por semana durante tres semanas y notarás que bajaste de peso. Suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.